Me operaron de la vesícula y yo no tengo buena panza, pero perdonen, yo se la puedo mostrar, aquí están las cosas, las costuritas que tengo, me dio este dolor tremendo que es dolor de cálculos a la vesícula, pero dejé pasar, unos días me dijeron que había que operarse, que eso irremediablemente había que sacarse la vesícula, pero consulté a un médico, consulté a otro y entre criterios de que el uno que dice que sí, que dicen que no, que no, que no vas a quedar igual, y yo que no quería operarme, no lo hice. Pero la semana pasada estos dolores regresaron. Eso venía avanzando el dolor y yo me desperté, pero así de una sola, le digo a mi esposa, sabes mami regálame una pastilla porque me duele, tengo un dolor a esta parte, es un dolor aquí a la boca del estómago, pero es bien fuerte, me dio la pastilla y en circunstancias de que no me pasaba, le dije, sabes, vamos a la clínica, ¿por qué? Y esta vez lo dije yo mismo, otras veces me ha dicho ella, te llevo, yo dije, no, esta vez dije, vamos. Por ahí le mandaron a hacer alguna dieta en especial, lo tienen sufriendo con la comida. Esa es la parte que duele cuando uno es camelón. Hoy me dieron gallina criolla, pero te la dan licuada. Yo me imagino que ya le está dando ganas de otra cosita, por ahí ya se imagina un afritadito, un guarnadito y nada, solo queda en la imaginación, Max. Imagínate que se viene la famosa Fanesca y mi mujer la hace muy rica, chancho, tampoco puedo. Doctor, si me está viendo, perdone, primeros 15 días sí creo que voy a cumplir con su dieta. Estamos llenos de vida, dame, dame todo tu amor, ahora que los dos estamos llenos de vida.